¡Hola a todos! En este video les comparto cómo extraer el gel de sábila cuyas propiedades cosméticas y curativas son invaluables. Lo primero que requerimos es cortar o comprar una o varias hojas de sábila. Aunque el gel se encuentra al interior de cada hoja, no lo podemos retirar de inicio, pues antes tenemos que eliminar la aloína, que es una sustancia que segrega la planta cuando se corta, la cual tiene un color amarillo característico y un sabor amargo. Lo primero que vamos a hacer es un corte longitudinal en los dos extremos, justo en las orillas en donde tiene las espinas, y vamos a poner a remojar las hojas dentro de un depósito con agua, y vamos a cambiar esta agua de forma frecuente, cada cuatro horas durante un periodo de 24 horas. Es decir, en el lapso de un día completo hay que hacer seis cambios de agua. Ponen el agua, agregan las hojas de sábila y dejan transcurrir cuatro horas. Si no caben en el depósito, no se preocupen, pueden rotarlas para que también desprendan la aloína de la parte superior. Van a notar que conforme cambian el agua, el color de la misma va a tornarse más claro. Una vez que hayan realizado los seis cambios de agua, van a separar la hoja en dos partes, a lo largo. Esto lo pueden hacer con un cuchillo y como ya no tiene ninguno de los extremos laterales, les será muy sencillo. Ahora sí vamos a proceder a recolectar el gel que se encuentra en cada hoja. Simplemente la acomodan en una superficie, como por ejemplo una tabla, y con una cuchara van a ir raspando el interior de la hoja y lo van a ir poniendo el gel en una licuadora. Una vez que terminen con todas las hojas, pueden proceder a licuarlo. Es importante dejar un espacio en la parte superior de la licuadora que quede libre, ya que conforme se va desintegrando, hace espuma. A lo largo del tiempo se ha descubierto que el gel de sábila contiene varias sustancias benéficas, como aminoácidos esenciales, vitaminas y estimulantes biológicos. Una vez que terminen de licuar el gel, lo vacían a un contenedor y lo tapan. Pueden preservarlo en refrigeración. Aquí les muestro la textura que tiene y pueden ustedes agregarlo a su champú, lo cual restaura, fortalece e hidrata el cabello. También pueden utilizar este gel como tópico para ayudar a la regeneración de la piel en heridas, quemaduras, acné, manchas, piel deshidratada, picaduras de insectos e inclusive en urticaria. Para ello solo se pone una cantidad generosa del gel de sábila abarcando la zona afectada. Y hay que repetirlo tres veces al día hasta que sane. Como mascarilla es extraordinaria, solo la ponen sobre el rostro durante 20 minutos y luego la retiran con agua. Otra opción para utilizar el gel de sábila es poner a fundir un poco de manteca de cacao y la mezclan con el gel de sábila. Después la vacían en moldes de silicón y lo guardan en el congelador. Y esto lo pueden utilizar como un sustituto de crema hidratante para el cuerpo. Espero que esta información haya sido de su agrado y los invito a suscribirse a mi canal. Recuerden que es completamente gratuito, no tienen que pagar el costo de alguna membresía o suscripción. Lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón que aparece justo debajo de este video. También los invito a navegar por el canal en donde encontrarán otros videos que podrían ser de su interés. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día.